Vamos a hablar de las frutas, vamos a hablar de las frutas, vamos a hablar de las frutas Saludables, ricas, jugosas y nutritivas para nuestro cuerpo, sí, vamos a hablar acerca de las frutas Aquí les voy a mostrar las frutas, miren acá, tenemos, ¿qué fruta? ¿Cómo se llama esta fruta? Sí, en la mañana me dijeron ustedes rapidito, yo les mostraba y ustedes me dijeron, sí, esta fruta, esta fruta Acá tenemos una piña, fresa, naranja, uva, plátano, sandía y pera Y acá tenemos un vaso A ver, nuestra piña, ¿de qué color es nuestra piña? La cáscara es marrón, nuestra cáscara, ¿no? Y adentro su fruta es muy jugosa, muy jugosa, que es muy bueno, es diurético, sabían, la piña es diurética Nuestra piña, la fresa, mmm, es una fruta pequeñita ¿Y de qué color no es la fresa? De color roja Y se la puede comer en mermelada, en jugo O con leche en estlé, o en ensalada de fruta Nuestra fresa Acá tenemos la naranja La naranja tiene vitamina C, chicos, ¿ah? No se olviden, tiene vitamina C Es de color anaranjada Y es súper, súper jugosa Cuando la naranja está media verdosa, es ácida Y también puede amargar Y cuando está anaranjadita, ya es muy dulce Mmm, se me hace agüita la boca Porque la naranja como es cítrica Ahora tenemos acá la uva ¿De qué color es la uva? La uva morada Y hay uva negra Y uva verde La uva tiene bolitas Unas bolitas Uy, qué rico la uva, ¿no? La uva De acá debajo tenemos el plátano ¿El plátano de qué color es su cáscara? Amarilla Pero cuando está todavía no está allá para comer Es verde su cáscara El plátano, les cuento También tiene vitamina ¿Saben qué vitamina tiene el plátano? Tiene potasio el plátano Así que Tienen que comerse siempre sus frutas, chicos, ¿ah? Porque es muy saludable Sandía ¿Quién no quiere comerse una tajada de sandía cuando hace calor? Calor, mamá Hace calor Tengo sed, mamá La sandía Es bien jugosa Porque ni bien le damos el mordisco ¡Ah! Ahí está deshaciéndose la sandía En pura agüita, pura agüita La sandía es bien jugosa ¿De qué color es nuestra sandía? Por fuera es verde Y por dentro es de color roja Por acá tengo una pera Nuestra pera Y pera jugosa Y pera dura, ¿no? Esta es una pera jugosa Que tiene que ser jugosa Porque las peras son jugosas ¿De qué color es nuestra pera? Es verde Todas estas frutas que tenemos acá, chicos ¿Saben qué? Me he enterado por ahí Me han dicho Que debemos de comerla Antes de tomar desayuno Dice que debemos de comer las frutas Y eso es muy bueno para nuestro estomaguito Así que Mamita, escuchen por ahí La fruta se debe de comer Antes de comer el desayuno Antes de tomar el desayuno Bien, puede ser de plátano Puede ser una mandarina Puede ser una manzana Antes del desayuno Dice que debe comerse la fruta La fruta que vale ¿Cuál de las frutas que ven Que estoy mostrando Les gusta a ustedes? Por ejemplo, yo les cuento, ¿ya? Me gustan todo Todo me gusta Pero de mi preferencia ¿Saben cuál es de mi preferencia acá? Me gusta mucho Mucho, mucho me encantan Las fresas Me gusta mucho el jugo de fresas ¿No? Los plátanos también los como Pero a mí me gusta también Pero la fresa me gusta mucho Hacer mi juguito de fresa Cuando es la temporada de la fresa Compro mi fresa Y la licúo con leche Y si no hay leche Con agua hervida O con agua mineral Mi jugo de fresa A ver por ahí ¿De quién es otro Que le gusta la fresa? Ah, por ahí Me dijeron que también Le gusta el jugo de fresa Ah, no, no Le gusta otro a mi amiga Le gusta el jugo de Ay, le gusta el jugo de piña Muy bien Le gusta el jugo de piña Por ahí A ver, otro jugo ¿Qué más le guste? ¿Alguien por ahí? El jugo de naranja Muy bien El jugo de naranja Que también se debe tomar Por las mañanas Es de vitamina C Ahorita que estamos Ahorita en esta cuarentena Que estamos pasando Este coronavirus Que ya debe irse Ya coronavirus Por donde vino Ya debe regresarse A su casa Entonces Debemos de tomar También nuestro juguito De naranja Ya Este juguito de naranja Es muy bueno Tomarlo también Con nosotros Ahora ¿Por qué están mis frutas Así sin pintar? Porque Cada uno de nosotros Va a colorear Cada una de las frutas El color que le corresponde ¿No? La piña La fresa La naranja La uva El plátano La sandía La pera Y ese vasito Me están preguntando ¿Qué hace ahí Ese vasito Si no es una fruta? Muy buena pregunta ¿Por qué está mi vaso Ahí Si no es una fruta? ¿Por qué? A ver A ver A ver A ver Cómo les digo Chicos Que me gusta Toda la fruta Que está acá ¿Qué cosa voy a hacer? Este vasito Voy a colorear Del color De la fruta Que a mí me gustaría Ser jugo Entonces Como yo les dije A mí me gusta ¿Qué fruta? Las fresas Muy bien chicos Están atentos Están escuchando Todo lo que digo Las fresas Como a mí me gustan Las fresas ¿De qué color Pintaré mi fresa? De color rojo Entonces ¿De qué color Voy a pintar El vaso Cuando ya esté mi jugo? De color rojo Entonces voy a coger Por aquí está Mi color rojito Rojo red Primero ¿Qué pinto? Primero voy a pintar La fresita Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira cómo pinto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pinto, pinto Yo mi fresa Mira cómo pinto Ya estoy terminando De pintar mi fresa Y ya está Y pinté mi fresa Y ahora Como ya pinté mi fresa ¿De qué color pinté? Rojo Ah, por ahí me dijeron La hojita Ya, muy bien Todo quiere que pinte Muy bien La hojita De la planta Ya sabemos Que son de color Rojo Ya está Pinté mi hojita De color rojo Ya está Listo Completo Ahora ¿De qué color voy a pintar Mi vasito? Porque ya Mi fresa es de color rojo Voy a pintarlo De color rojo También, ¿no? Entonces voy a colorear Mi vaso De color rojo Porque mi jugo Es de color rojo Porque he tomado Mi jugo Estoy haciendo Mi jugo De fresas Mmm, qué rico Ya lo estoy viendo Mi juguito Que va a quedar Mi juguito De la fruta Chicos No se olviden Coman toda la fruta Que haya en la casa ¿No? Papaya Mandarina Manzana Melocotón Sandía ¿No? Y el Les cuento Que de la sandía También se hace jugo ¿Ah? Sí Les cuento La sandía También se hace jugo De las uvas También se hace jugo Las piñas Por supuesto Que se hace jugo De las peras Mayormente La pera Lo comemos Así no va En frutita Pero la demás Frutas Y hacemos jugo Jugo de plátano Jugo de sandía Jugo de piña Jugo de fresa Jugo de naranja Y también hay jugo De uva Y de todas Estas frutas Que están acá También hay helado Chicos ¿Ya? Ahora sí La página Del libro Que van a trabajar Es la número 57 De la tarea De ciencia Del libro De ciencia Y tecnología Así que Vamos a comer Muchas frutas Jugo de naranja 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 Jugo de naranja